Después de consumarse la licitación de la basura, nos podemos dar cuenta que el servicio aún sigue igual o peor en Cancún, ya que por el momento la Dirección de Servicios Públicos Municipales se encuentra deficiente en el servicio ante la falta de recursos, al igual que la empresa ganadora de la licitación Domus se encuentra detenida al no operar por la falta de aprobación en el Congreso del Estado, lo cual ha generado un poco de malestar por la ciudadanía, quienes creían ver una pronta acción por parte de la concesionaria, quien aún no tiene la certeza jurídica y no ha comenzado a trabajar en la recolecta y la disposición final de los residuos sólidos. Sin embargo, Domus ha comunicado que en los próximos días comenzarán a implementar algunas acciones previas en ese sentido, mientras que la comisión comandada por el diputado Mario Castro en el Congreso del Estado da el visto bueno a esta tan helada licitación en el municipio de Benito Juárez. Con imágenes de Román Ayala Cerrano informó para Notivision Alejandro Paredes Borges.